Mi pobre madre llorando en tristecidad Me bendijo con su manita helada Al tronchearse el hilo de su vida Besó mi frente, mi madre y toda la trada Mi pobre madre llorando en tristecidad Me bendijo con su manita helada Al tronchearse el hilo de su vida Besó mi frente, mi madre y toda la trada Madre mía ya me has abandonado Me has dejado sumido en la orfandad Si un barco a lo eterno te ha llevado Tu pobre hijo quedó en la pobreza Yo me quedo en este mundo valo Huérfano solo sin ninguna protección Mientras que en ti el mistero gusano En cenizas convirtió tu corazón Yo me quedo en este mundo valo Huérfano solo sin ninguna protección Mientras que en ti el mistero gusano En cenizas convirtió tu corazón Madre mía ya me has abandonado Me has dejado sumido en la orfandad Si un barco a lo eterno te ha llevado Tu pobre hijo quedó en la toleda En el Señor Sabi, tu pobre hijo quedó en la orfandad Si un barco a lo eterno te ha llevado En el Señor En el Señor Creo que en ti el padre